Hola, muy buenas tardes. Estas son las noticias del momento. Hoy familiares, activistas y líderes religiosos se reunieron frente al edificio federal en el centro de San Diego con motivo del segundo aniversario de la muerte de Anastasio Hernández Rojas. Es el inmigrante que aparentemente murió en manos de agentes federales en la frontera de San Isidro. Más de 100 organizaciones religiosas y grupos de derechos humanos han enviado cartas al gobierno federal exigiendo que se haga justicia. A partir de este mes, todos los sandieguinos podrán encontrar playas saludables gracias a una aplicación de celular. La organización Coastkeeper publicó una versión de un guía para nadar en las playas del condado de San Diego. A través de la web y de un app pueden tener acceso a información de más de 400 playas en California y más de 1.300 playas en Norteamérica. Para conseguir el app o más información visite theswimguide.org o sdcoastkeeper.org. Y hoy trabajadores empezaron a quitar piezas de la famosa estatua del marinero besando a la enfermera en el puerto de San Diego. La escultura de 25 pies llamada Unconditional Surrender fue prestada a San Diego en el 2007 por la Fundación de Esculturas en Santa Mónica. La estatua ahora será trasladada a Nueva Jersey para recibir mantenimiento antes de que la organización la preste a otra ciudad. Hasta la fecha se han recaudado 998 mil dólares para pagar por una versión permanente de la estatua. Estas son las noticias del momento. No se pierda su noticiero hoy a las 6 y a las 11.